Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta Hoy te voy a enseñar cómo hacer tartaletas, que podrás usar para rellenos dulces y salados Comienza preparando una masa quebrada, lo ideal es hacerla de un día para otro y conservarla en la nevera Tamiza primero la harina, utiliza para ello un tamizador o un colador Después añade la mantequilla troceada Mezcla ambos ingredientes con los dedos y verás que va cambiando de textura y color Necesitas obtener una mezcla arenosa Cuando la tengas suelta, incorpora la sal, el azúcar y el huevo Amasa hasta obtener una masa lisa y bien integrada Finalmente haz una bola, aplástala un poco y envuélvela en papel film Cuando la tengas, llévala al frigorífico y dejarla reposar mínimo a una hora, así adquirirá más cuerpo y consistencia Espolvorea un poco de harina en tu mesa de trabajo y corta la masa por la mitad Lleva al frigorífico el trozo que no vayas a utilizar Así te resultará más sencillo trabajar la masa después, ya que ésta se moldea mucho mejor cuando está fría Estira la masa con un rodillo hasta que tenga 3 milímetros de grosor Conviene no estirarla demasiado ya que así te resultará más fácil darle forma a las tartaletas Cuando la tengas, ayúdate de un vasito o de algo similar Este deberá de tener un diámetro parecido al de las cápsulas de madalenas que vayamos a utilizar Corta tantos círculos de masa como sea posible Después retira el sobrante de masa y vuelve a estirarla y a repetir la misma operación Coloca los círculos de masa recortada en cada cápsula y dales forma Presiona con los dedos despacio mientras extiendes la masa por el molde Procura que quede uniforme de tamaño y de grosor Con ayuda de otra cápsula presiona una sobre otra hasta marcar el contorno para que quede bien definida Pincha la base que acabas de hacer con ayuda de un palillo Esto hará que al hornear las tartaletas no suban y se deformen Prepara ahora las cápsulas con las tartaletas en la bandeja de horno Precalienta éste a 200ºC para ir preparándolo Agrégales algo de peso dentro de las tartaletas Yo siempre utilizo algunos garbanzos Y mételas al horno a 200ºC con calor abajo durante 15 minutos El tiempo de horneado dependerá en gran medida de cada horno Así que vigila para que no se quemen Si ves que se doran ligeramente las puntas de las tartaletas es que ya están hechas Es importante no desmolderlas mientras estén calientes Ya que se pueden romper con mucha facilidad Ahora dime en los comentarios con qué ingredientes rellenarías tú estas tartaletas Recuerda que tienes este y muchos más trucos y recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si este truco de cocina te ha gustado compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba un nuevo truco o receta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para elaborar esta receta Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!